Hello, good afternoon, muy buenas tardes niños y niñas del primer año básico. El día de hoy vamos a ver Perfect Pets. Pets en español significa mascotas, así que vamos a ver las mascotas perfectas. Como pueden ver acá hay muchos animalitos, ¿cierto? Que por lo general nosotros tenemos o podemos ver, ¿cierto? En algunas casas, en algunos hogares. A las mascotas que podemos, por así decir, domesticar, vale decir que podemos tenerlas amaestradas, adiestradas en nuestros hogares, ¿cierto? A diferencia de animales como leones que son salvajes, las llamamos mascotas, ¿ya? Y en inglés mascotas es Pets, Pets. Entonces hoy vamos a ver algunas pets, algunas mascotas. Como por ejemplo acá vemos un hamster. Muy bien, hamster, hamster. Un hamster. Por acá tenemos un, ¿cómo se decía perro en inglés? Muy bien, dog. Un dog. Por acá tenemos un conejito, ¿cierto? Un conejo. Que en inglés se dice rabbit. Muy bien, con dos B, ¿cierto? Rabbit. Muy bien, rabbit. Por acá tenemos un goldfish. Goldfish, que es un pez dorado. Muy bien, goldfish. Recuerden que fish solito, fish, significa pez. Mientras que gold es dorado. Entonces goldfish sería pez dorado. Por aquí tenemos un gatito, ¿cierto? Un gato. Que en inglés gato se dice cat. Muy bien. Ustedes se saben estos animalitos porque me lo han demostrado en otras clases. Cat. Y muchos de ustedes tienen cats and dogs, ¿cierto? Gatos y perro. Por acá tenemos una rat. Rat. Una rata. Rat. Por aquí una rana. Que en inglés rana se dice frog. Frog. Por acá tenemos un loro, ¿cierto? Que en inglés se dice parrot. Muy bien, parrot. Loro, parrot. Entonces vamos a verlos nuevamente. Hamster. Dog. Rabbit. Goldfish. Cat. Rat. Frog. Y parrot. Todos estos animalitos que ustedes están viendo acá y en el mismo orden los pueden encontrar en su libro de inglés de primero. El libro del estudiante. En el libro del estudiante, páginas 36 y 37, van a ver exactamente lo mismo que yo les estoy mostrando acá. La diferencia es que yo tengo un póster, un afiche. Y es más grande, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo que aparece en sus páginas 36 y 37 en este caso, ¿ya? Bien, una vez que hemos visto los animales, nos vamos a ir al otro libro. El libro de actividades. Y en el libro de actividades, vamos a irnos a la página 26. Página 26, como pueden observar ahí. Van a encontrar a las mismas mascotas, ¿cierto? Perfect pets, como dice aquí arriba. Animales, o sea, mascotas perfectas. Acá tenemos la rana, ¿cierto? Un gato, conejo, perro. Luego abajo de la imagen, hamster, goldfish, rat, parrot, ¿cierto? Que recuerden que el hamster, acá un pez dorado, una rata y un loro. Bien, acá lo que tienen que hacer primero es escribir sobre los puntos, para que se note clarito la palabra que dice ahí. Y después de eso, tal como está el ejemplo de la rana, tienen que unir con una flecha. Acá ya está hecho el ejemplo de la rana. La rana la busco en la imagen y la uno. Entonces busco donde hay un gato, un cat, y con una flecha tengo que unir esta palabra con el gato que está en la imagen. ¿Bien? Eso es por un lado, eso es lo que hay que hacer primero. Y luego nos vamos a la página 27. Y acá tienen que escucharme atentamente. ¿Por qué? Porque en esta imagen tienen que colorear, hay que pintar, ¿ya? Pero, a excepción que yo les voy a decir el color de cada animal. Les voy a dar un ejemplo. Acá, por ejemplo, no hay una rata, ¿cierto? Acá no hay una rata. Entonces podemos ocupar la rata como ejemplo. Imaginemos que la rata es negra. Yo para decir que la rata es negra en inglés, tengo que decir, The rat, recuerden que rat es rata, The rat is black. The rat is black. La rata es negra. Entonces pintaría la rata a color negro, ¿ya? Entonces acá hay que hacer lo mismo, pero con los animales que aparecen acá. Primero voy a nombrar al rabbit, después voy a nombrar al cat, después a parrot y después a dog. Así que muy atentos. Cuando digo paint, me refiero a pintar, ¿ya? Entonces si yo decía, por ejemplo, paint the rat, estoy diciendo pinta la rata. Paint the rat black, pinta la rata negro. ¿Ya? Perfecto. Bien. Entonces, paint the rabbit pink. Paint the rabbit pink. Pink rabbit. Por acá tenemos ahora el cat. Dice, paint the rabbit yellow. Paint the rabbit yellow. Disculpen, the cat. Estamos en el gato, discúlpenme. Paint the cat yellow. Ahora sí. The cat yellow. Y de nuevo, the rabbit pink. Rabbit pink. Y the cat yellow. Ahora pasamos al parrot. Paint the parrot green. The parrot green. Parrot green. And paint the dog. Y pinta el perro, ¿cierto? Paint the dog. Black and white. Paint the dog black and white. Estoy diciendo dos colores. Black and white. ¿Ok? Entonces, rabbit pink. The cat yellow. The parrot green. Y eso sería todo por hoy. Recuerden que esta actividad es evaluada. Por lo tanto, lleva una nota. Así que hagan su mejor esfuerzo, como siempre lo han hecho. Y les aseguro que les va a ir muy bien. Espero que hayan disfrutado la actividad. Hasta pronto. Bye, bye. Bye. Bye.